Hola de nuevo, vamos a seguir con otro problema de condensadores. Dice que tenemos dos placas planoparalelas de longitud 50 cm y un electrón entra entre una de las placas con una velocidad inicial de 1000 km por segundo. Con dirección para ir a las placas y a la misma distancia entre las dos, es decir, está entrando por el eje central. El electrón sale por el otro extremo de las placas rozando el borde de la placa positiva inferior. Es decir, te está diciendo, oye, que el electrón, este electrón que está entrando por aquí va a ser esto. Y sale rozando por aquí. Con una velocidad V. Y golpea una pantalla fluorescente vertical situada a 50 cm sobre la que medimos un desplazamiento de 20 cm. Calcula, despreciando los efectos gravitatorios, el campo electrostático entre las placas y la distancia entre las placas. Vamos a ver, me está diciendo que una vez que sale de aquí, impacta aquí y que esta distancia, esta distancia H son 20 cm. Eso es lo que me está diciendo el problema. Fíjense que una vez que sale este movimiento, es rectilíneo uniforme. En tanto que el movimiento que está haciendo aquí entre las placas, esto es un tiro horizontal. Esto es lo que conocemos hasta ahora como tiro horizontal. Pues bien, me está pidiendo que con esos datos haya el campo electrostático que hay aquí. Aquí tenemos la placa positiva y aquí tenemos la placa negativa. Y recordemos que aquí hay un campo electrostático que va de la placa positiva a la placa negativa. Me está pidiendo que veamos si somos capaces de hallarlo o no. Y también la separación, la distancia que hay entre las placas. Pues bien, vamos a por él. Vean que abajo me está dando todos los datos. Y vamos a hacer lo siguiente. Pues bien, ¿qué le pasa a el electrón cuando penetra entre las placas del condensador? Que sobre él va a actuar una fuerza. Porque recordemos que aquí, tal y como acabo de decir, existe un campo electrostático. Y si existe un campo electrostático, aparecerá una fuerza electrostática. Que es Q por E. Y claro, como la carga del electrón es negativa, la fuerza es en sentido contrario al campo electrostático. De tal manera que esta componente, la de mil kilómetros por segundo, V sub cero, mil kilómetros por segundo, ya sea algo importante. Sé que cuando llegue aquí, la componente horizontal seguirá siendo de mil kilómetros por segundo. Más apropiadamente, 10 elevado a 6 metros por segundo. Eso ya lo sé, porque una fuerza vertical solo provoca una aceleración vertical. Y una aceleración vertical solo provoca que aumente la componente VI. No cambia la componente VX. Si yo tengo además esta velocidad de 10 elevado a 6 metros por segundo, ya sé el tiempo que va a tardar en recorrer estos 0,5 metros. Y ya sé también el tiempo que va a tardar en recorrer estos 0,5 metros. Porque resulta que tiempo es espacio entre velocidad. Es decir, 0,5 entre 10 elevado a 6. El tiempo que tarda es de 0,5 por 10 elevado a menos 6 segundos. Ese electrón, el tiempo que tarda en cruzar entre las placas del condensador, es de 0,5 por 10 elevado a menos 6 segundos. Pero es que además, el tiempo que tarda en llegar a la placa fluorescente, también es de 0,5 por 10 elevado a menos 6 metros por segundo. Bien, ¿qué más? Si yo tengo ese tiempo, puedo decir que la componente VI con la que sale aquí, VI, es igual a VI sub 0 más la aceleración por el tiempo. VI sub 0 vale 0. ¿La aceleración sé cuánto vale? No. ¿La puedo calcular? Sí. Aplico la segunda ley de Newton que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerza? La fuerza electrostática. Y la fuerza electrostática vale... Q por E. Bien, entonces, la aceleración es Q por E entre M. Y la componente VI, lo único que tengo que hacer entonces aquí, donde está la aceleración, pone lo que vale. Resulta que la componente VI es Q por E entre M y por el tiempo, que es de 0,5 por 10 elevado a menos 6. Ahora, lo único que tengo que hacer es escribir lo que vale cada una de estas cositas. 1,6 por 10 elevado a 19, por 0,5 por 10 elevado a menos 6, entre la masa, 9,1 por 10 elevado a menos 31. Bien, y resulta que aquí me queda por el campo E. Y esto me da 8,8 por 10 elevado a 4E. Eso es lo que vale VI. Esa componente VI, una vez llega aquí, permanece constante. De tal manera que yo ya sé esta distancia. Esa distancia será velocidad por tiempo. Esta distancia que yo voy a llamar D1, D1 será la velocidad VI por el tiempo. Es decir, que esa distancia D1 es la velocidad 8,84 por 10 elevado a 4 y por el tiempo que es 0,5 por 10 elevado a menos 6. Aquí me faltó el campo electrostático. Y si yo multiplico esto, me queda 4,42 por 10 elevado a menos 2, veces el campo electrostático. Si además soy capaz de hallar D2, yo sé que D2 más D1 vale... ¿Y cuánto vale D2? Pues fácil también, porque yo sé que aquí el espacio, o D2 en este caso, sería velocidad vertical por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y por tanto que D2, esta sería 0, sería un medio de la aceleración, que es 8,84 por 10 elevado a 4e. Ahora aburro esto porque esto ya no hay quien lo lea. Y por el tiempo al cuadrado, por 0,5 por 10 elevado a menos 6 al cuadrado. Bien, y resulta que ahí me queda 1,1 por 10 elevado a menos 8e. Vamos a borrar todo esto y lo vuelvo a reescribir. Resulta que era igual a esta distancia de 1. Esa distancia de 1 vale 1,1 por 10 elevado a menos 8e, más esta distancia de 2 que era la correspondiente al movimiento rectilíneo. Y esa distancia de 2 valía... ¿Me lo recuerdan, por favor? 4,42 por 10 elevado a menos 2e. Pues fíjense que si yo escribo D1 más D2 vale 0,2. En realidad solo tengo que escribir D2 porque D1 es despreciable como están viendo respecto a D2. Es decir, no voy a comparar un 10 elevado a menos 8 con un 10 elevado a menos 2. No hace falta. O sea que redondeando puedo decir que esto es 4,42 por 10 elevado a menos 2e es igual a 0,2. Y por tanto E vale 0,2 entre 4,42 por 10 elevado a menos 2. ¿Y cuánto da esto? 4,52 por 10 elevado a menos 2. 4,52 por 10 elevado a menos 2. Pues bien, ya con eso puedo hallar entonces la distancia entre las placas, que era lo otro que me pedía. D1 será 1,1 por 10 elevado a menos 8 por 4,52. Pues 4,52 por 1,1 pues me queda... 4,97. Redondeando, la distancia de 1 sería 5 por 10 elevado a menos 8. Pero fíjense que esta distancia de 1 es 2 veces de 1. Por tanto, la distancia de 1 sería 2 por 5 por 10 elevado a menos 8. Me queda 10 elevado a menos 7 metros. Sería la distancia... Vale, ya lo borré sin querer. La distancia de 1 es 2 por 10 elevado a menos 10 elevado a menos 7 metros. Si no, he metido la pata en alguno de los cálculos. Pues nada, espero que te haya gustado este problema tan guay. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!